¿Qué onda Pugs? Aquí llega unos 3 cuando Black Ops, digo el Ghost, sí el Ghost, así es el Ghost, le quité los aliens al Ghost, pero pues no salió zombies, no sé por qué no salió zombies, pero estamos en el Ghost, ahora que sí, Alex V, Alex V, habla, hola, pues, ya, a ver, que más es que así ya, pero debes gritar, eh, aunque no se explica, Escuchen un poquito lejos, no sé, pero tú grita, pues, va, Alex V, Alex V, sí, 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 espérate, eh, no hay, no, 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 grita sin miedo, porque no te escuchan, Pues no, te dilo, habla, sí, sí, salen ancianos, porque estamos en el Ghost, obviamente, habla, porque no te escucho, o ven a hacer este tema, sin miedo, es que estamos hablando en computadora, ¿no? Aunque diga Xbox, pero es computadora, ¿no? Pero pues bueno, eh, 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 ya pasamos una ronda y pues, no sé cuánto vamos a durar, durar, tal vez este video lo corto, ¿no? En pedazos como, a quizás de uno, hasta la una, seis, ¿no? No sé, otra vez nos morimos en esta. Ya vamos en la once. Así ya vamos en la once, que pros somos, ya ven, sin cortar el video, ya vamos en la once. Vamos a explotar un zombie, pues, ya. Ok, ok, eh, ¿quieres hablar de algo, Alex? Tú, Alex, yo te voy a contar el comentario. Conocer lo que sea. ¿Se te siguen en Vine? Sí, aquí nos voy a poner el Vine de AlexVCCDCDC comentando a Mike OMG. Ya ven el mío, porque vean nuestras ideotecas que hacemos, nosotros nos estoy grabando, ¿va? A ver si me ven, no sé, o me ven bots. Ok, vamos a la once. ¿Quieres hablar de algo? No, 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 no. Tú, Alex, te hiciste, te hiciste, te cometo, no. Pues, te tú le quieres hablar, ¿no? Yo no me la sé. Ah, pues, yo te dije que que te manjes hablar, ¿no? ¿Eh? Los zombies, pero... Porque... Porque... ¿Quién está? Ah, ok. Estás dando unos glicks, ¿verdad? Ah, el parche, el parche. El parche. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo así? Oh, sí, es que se traba, ¿no? Sí, 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 así es el parche. Sí, Alex... Alex vi. Este video lo voy a... Lo voy a cortar, ¿no? Ya que va a ser un poco largo de sí. Ya tengo balas. Vamos a la caja. Ay, pero la caja no te sale entonces. No, tú chécale la caja. Chécale, pues. ¿Ya ves? Esto me gusta. Bruta de no. Me vienen cuatro y ya no. No, matas dos. Porque dos más dos son cuatro. Ya ves. No sabes sumar, ¿va? Pero ¿qué tal si me viene por aquí? Pues disparas uno de ahí? Porque son dos, ¿no? Porque eran dos jogados. Y... ¿Cómo? ¿Cómo que no se caen bien? Pues ni modo. Deben que aguantar. Los zombies, zombies, zombies. Cada bala tienen que recargar. Pues sí. Yo también. A mí cuando se me tenían las barrisas. Mira, Ricardo. No quieres guardar. No, no quieres guardar. No, no quieres guardar. Ya vamos en las trece. En las trece. Nos llamamos en las trece. ¿Qué? ¿No te lo sabías? ¿No te lo sabías? No. Ya ves. Cuando uno... Un momento digan. Uno, dos, tres. Hasta el trece. Tú dile. Me la mamá. Me quede ese pendejo. Y él se lo ha quedado. Sí, me lo aplico. Este te va. Venga. Se lo debo que mamar. Y... Así es. O digan doce más uno y ya... Ajá. Doce más uno ya sé ese número. Trece, pues. Pues sí, bien. Para que no caigan en la... En la trampa, ¿no? En el bullying. Ay. ¿Sabes qué? Sí, es que... Alec. En estos tiempos de ahora, el bullying... Es un... Anda de mora. Anda de mora. Hace bullying. Pero no lo hagan porque... Se ven... Se ven estupidos. Están estos se ven estupidos. O sea... Eh... De hecho, desde el bullying ya tenía desde... ¿Desde cuándo, no? Desde... Desde... Desde la guerra... De la segunda guerra mundial, como ven. Porque... Los judíos le hacían bullying a Hitler. Y desde entonces... Hitler... A... 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 Se vengó. Por eso, no hagan bullying. Porque el que hace bullying... Va a mamar como los judíos. O sea... Se hacen family. Se hacen zombies. O niños ratos también. ¿También lo sabían si los judíos le hacían? No. A los judíos ¿Por qué? Que... Que le hacían o qué? ¿Cómo? ¿Por qué? No. 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 Además la tortilla es un problema de obesidad de niños, porque no sabía. Ya están de moda los obesos, zombies y los bullying. De hecho, sí los obesos hacen bullying. Show, eso mierda. Sí, se comen a los niños ratos. Pero bueno, eh... Más de los zombies. Arrascha del totem. ¡Nine, nine, nine, nine! ¿Qué es esto? Estamos hablando de los zombies, ¿no? De los chimecas y el bullying. No, fíjate que México le hizo bullying a España. El pueblo de España gobernó a esa tribu, ¿no? De los chimecas, de los chimecas, de los mayas. Y a Jorge Homo Blanco. Porque a Jorge Homo Blanco le queman las patas. Así es. No, Cristoban era el chimeca. ¡Listreja! No, está fuerte. Andale. Se peinaba el chimeca. No, pero el chimeca le hizo un homenaje a los doscientos pesos, ¿no? Ah, sí. A los doscientos pesos ahí está su cara de... de wey. Diciendo... ¡Ah, me tuve un pedo! Pero bueno. Vamos a matar un zombie de kill. Ya que tenemos el Distant Kill. Eh, unos catorce segundos. Y pues... Un zombie. Ya escucharon. Así es. Ya tienen miedo a los zombies. Ya que los dos estamos partiendo ortos de zombies. Ya, ya, ya. Ah, bueno. Vamos a la veinte. Ah, ya vamos a la veinte. Ya tenemos mega pro esto. Esto ya no es para... Guármelo, guármelo. Para que tengan ahí como... Ah, no. AlexB7777. Comentario. De aquí no. Para que digan aquí. No, no. Pero... Hay un carro ahí. Lo voy a explotar. De hecho... No, no, no. De hecho, tengo una bazooka en la nuca. Y ando volando a veces. Como la canción. De hecho, un narcotráfico. Un narcotráfico. Un narcotráfico. No, 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 no. Lo caen en... En Los Ángeles. Sí, sí, sí. Lo caen en Los Ángeles. De hecho, la... 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 La disquera. Está en Los Ángeles. Porque saben... Que si lo hacen acá en México. Mueren. Mámanos tú. La verga. Pero bueno. Ahora aquí vamos a matar zombies. Así... Así lo van a matar. Una vez tú casi. Ya te cayó la verga, puto. Sí. Te mató. Te mató. Te mató. Estoy viendo. Ahora se nos cortó de al lado. Sí. Me voy a matar. Ajá. Seguro. Ya me volví. Allá ven. Que... 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 Colo yo. Oye, dónde están. Oye. No hay nada. No hay nada. No hay nada. El cemento Monterrey. No hay nada. Cemento Zombie. El nuevo cemento. Oye. Todo está de moda. Este video se va a llamar. Vídeo de moda. En nuestro nombre. Ay. No tengo balas. Mátalo, mátalo. El caco. Es que no tenía balas. Y tenía azúcar. Cabo. No estás allá. No importa. Por qué. Yo soy el mejor. Yo soy el mejor. Soy el mejor. No veo. Oye. Dónde está el caco. El caco. No sé, no sé, no sé... Si es uno... ¿No? ¿Está bien? No importa porque soy el mejor... Ay, le estoy haciendo bullying, ¿verdad? No, porque no la he hecho sufrir... ¡Ay! Sí... Lo hiciste sufrir en unos segundos... En su argonía, puedo tener los ojos de ese color... Como una naranja... Estaba... esta ando asi como si un zombie ahi ya ves que se mueren a ver si se transforman tambien llevaron a la sombra arma americana típica arma da vueltas eh da vueltas ok mueran la zombie ahora viene este ahora ahora ya se le sale la caja mira el lancho ahora viene el lancho ay ay sigamelo duendo come on ah ya se murio el espirito no y no oh si el chavo se murio el chavo de lancho donde no 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 dale no 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 ven ven no 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 ya se le convivamos hay uno al lado de ti hay uno al lado de ti unos hincados o invalidos hincados hincados se esta prendiendo hincados en la cara de bebe me vale ver el zombie dammit chingo ahi esta de hecho alex si llegas a la ronda 100 sale hirv si sale hirv pero no de hecho él te ayuda a a combatir los zombies porque dice hirv ya esta cansado de los zombies y te va a ayudar asi es te va a ayudar porque pues es malo no y pues los zombies tambien son malos y pues marco malo es bueno como menos por menos es mas y mas por mas es mas y menos por mas es menos y menos por menos es mas y menos por menos es mas y menos por mas es menos y menos por menos es mas y salí de probado hace 15 años porque esta jugando tanto chombi ay no 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 me fuegan si porque mira tengo siendo tengo 530 de puntos si porque mira y eso sale un 80% y eso sale ya voy a matar a esos otros con la cita nada mas no me salió esta arma esta esta mala esta arma si no la mato a los que vienen hasta allá como las ven no para que si no hay malo esta mala la escopeta no ah la 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 si 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 la luz de la escopeta ya no tengo balas ya tampoco y sabes que nene nos vamos a morir no 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 ahi vienen unos corriendo ahi esta ahi esta ok ahi vienen otros ahi 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 para para ahi 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 está ahi mira ahi ahi no se cuanto tiempo vas a durar si no se graba la voz no la de las dos no se eso me pasa no, no puedo checarlo ahi o si Ok, si se escuchan nuestras voz, ya cheque, así es, y pues me tocó una cerveza, una duv, me tocó una duv de los Timsons, y pues, ¿no ven zombies allá? Ok, los vientos, eh, ahí me salió un glitch, que era, se mataban a una cierta cantidad de zombies, y se mataban, ya perdías, eh, ese era el glitch, ¿por qué no vas a la caja? ¿por qué no vas a la caja? ¡Va a la caja! O agarra una de las paredes. ¡Oh! ¡No le coge, Alex! ¡Estamos en la guerra! ¡Estamos en la guerra, John! Así, Alex, ya usaste la técnica de... ¡Ay, güey! ¡Ah, puta! ¿Sabes qué? ¡No me revivas! ¡No me revivas! ¡No me revivas! ¡Va a la caja! ¡No me revivas! ¡Fú! ¡Avienta una granada! ¡Vaya, Leo! Bueno, llegamos a la ronda 100, y como ven, nos salió Kirle y nos mató el de Kirle. Así que pues, denle like, si te gustó y compréselos en suscribirte, eh, nos nos vemos